Una de las principales noticias con las que hoy nos encontramos es la desvinculación de famosos y periodistas de las causas que tienen que ver con abuso de menores. Realmente el tema es muy preocupante y me preocupa, y quiero compartir con ustedes esta preocupación, cómo el tema importante, que es el tema del abuso de los menores, pasó a segundo plano frente a las denuncias irresponsables, es cierto, que se hicieron en algún programa de televisión. Este es el primer punto que quiero destacar, que el hecho importante sigue siendo, y espero que siga siendo, el avance de la justicia investigando esta denuncia que es grave, que implica menores y que es una situación terrible, porque aparte no se trata solamente de menores abusados, sino aprovechando la situación de pobreza y de necesidad que llegan a esta situación, que por suerte fue finalmente denunciada y lo que es grave también es que nos vamos enterando que esto tiene su historia, que no es una cosa nueva. Esto por un lado. Por otro lado, es interesante ver cómo se puso también en debate y en tela de juicio la falta de rigor en materia de periodismo. El hecho de que haya salido a la luz este debate creo que es bueno, creo que está en un muy buen camino si se empieza a mirar un poco qué es lo que pasa en los medios de comunicación. Y aquí son tres los actores importantes que pueden cambiar algo, algo que está mal que puede ser cambiado. Por un lado, los propios medios de comunicación, que haciendo una suerte de autocrítica o crítica al colega, dejando de comportarse de forma corporativa y sin miedo tampoco a criticar a un colega por las represalias que se pueden llegar a tener, se miran, se estudian, se analizan, se critican y ven las cosas que están mal y quiénes hacen las cosas mal. En este caso, claramente, el programa de Mirta Legrán, su productor Nacho Vial y su conductora, la abuela de Nacho, la realidad es que esta mirada autocrítica se tiene que dar en materia de medios de comunicación. Y no solamente salir a criticar a aquellos que fueron acusados de pedófilos, que obviamente van a criticar al programa y van a iniciar acciones judiciales seguramente, sino también los medios que no han sido mencionados. Esto es bueno, es bueno porque seguramente va a obligar a repensarse a este productor, a este programa, porque lo va a afectar el otro actor importante que tiene papel bastante preponderante, que es nosotros como audiencia, no la audiencia, la audiencia que le diga que no, el poder del control remoto, que está bastante sobreestimado, que en realidad no es tan importante, pero yo creo que va afectando si se toma una medida conjunta, por ejemplo, de hacer una suerte de escrache o de boicot a la visualización de ese tipo de programas. Pero el actor que más capacidad de daño tiene, o más capacidad, en todo caso, de hacer reflexionar a un medio de comunicación o un programa de esta naturaleza, es el sponsor, el auspiciante. Las empresas tienen realmente la capacidad y la rapidez de influir en las decisiones del contenido de un programa que no tiene ninguno de los dos otros actores, ni la audiencia ni los propios medios haciéndonos autocrítica. Que se le caiga un sponsor, que un sponsor se haga a criticar o a dejar de invertir en un programa y haciendo explícito el por qué deja de invertir, tiene un efecto no solo directo sobre la economía de ese programa y en función de eso en repensar el contenido para retener o atraer nuevos sponsors, sino que también tiene un efecto de contagio en el resto de las empresas, que van a decir, este sponsor que se fue o que critica a su auspiciado por el contenido, que está auspiciando y bancando, tiene más responsabilidad que yo. Cuando se habla de responsabilidad social empresaria, en realidad también se tiene que hablar de esto. ¿Qué tipo de contenidos? Porque esos contenidos van a la sociedad. ¿Qué tipo de contenidos? Las empresas están bancando, están apoyando, permiten que sigan difundiéndose y que sigan teniendo un lugar importante en los medios de comunicación. Nadie está haciendo hincapié en esto, quizás porque nadie quiere morder la mano del que le da de comer, porque es cierto, es una crítica que uno mismo como periodista le hace a las empresas que lo auspician a uno mismo. Pero realmente yo creo que es un rol muy importante y aparte un efecto casi inmediato que causaría para bien si las empresas responsablemente se ponen a analizar dónde y a quiénes están soportando y a qué contenidos, en definitiva, están justificando o permitiendo que sigan emitiéndose. Esto es todo. Gracias. Gracias.